La causa en este momento se encuentra para nosotros en un freezer. Consideramos que no es posible que haya pasado tanto tiempo y que hay un solo detenido, teniendo en cuenta que que todo el mundo sabe, todos saben, de que aquí han participado más de tres personas. Entonces, ¿dónde está el resto de las personas que actúan en este caso? Hay un solo detenido que todo el mundo sabe, que es Carlos Esteban Rubel, un policía, que fue quien ejecutó el disparo. Y es un partícipe, él fue quien lo emboscó, le mandó los mensajes, lo emboscó y lo entregó a las otras personas para que hicieran con él el desastre que hicieron. ¿Ustedes creen que hay participación de otras personas? No, no creemos, estamos súper convencidos. No lo puede haber hecho una sola persona esto, de la forma que fue y dejar el cuerpo donde lo dejaron y que esto no salga a la luz, no tener más participantes del caso, una sola persona. Mi hijo era un joven grandote, con mucho volumen, digamos, por decirlo. Entonces, no lo puede haber maniobrado una sola persona y haberlo dejado donde lo dejó. Y haberle hecho todas las cosas que le hicieron y haberlo hecho desaparecer casi 24 horas. ¿Qué piden a la justicia? No, nosotros justamente eso es lo que pedimos. Primero, que encuentren al resto de los delincuentes asesinos que hicieron esto. Porque acá hay dos cosas. Primero, que si no lo encuentras, van a ser cómplices de este asesinato. Lo único que pido y he pedido para la Navidad, a Dios, que le toque el corazón a algunos de ellos que han sido partícipes de semejante, semejante dolor a mi hijo, que les toque el corazón al Señor y que alguno de ellos pueda decidir hablar. Y que piensen que dejaron dos niñitos de 2 y 7 años sin su papá y que ellos todos los días, el nene de 7 años, todos los días espera a su papá, creyendo que está en una obra, en un gasoducto y que en algún momento va a llegar. Gracias por ver el video.